Han realizado Los Ángeles Verdes más de 100 servicios en estas vacaciones, de carros descompuestos por diversos motivos. En esta fecha llevamos un promedio de arriba de 100 servicios entre las unidades que están aquí, que son la de Cehuatanejo, dos de Lázaro Cárdenas y una de Morelia. ¿Qué fue lo que más detuvieron o detectaron? Llantas ponchadas, gasolina y calentamientos y bombas de gasolina. Sí hubo mucho tráfico hacia la costa michoacana este año. Ahora sí, ahora sí, le llevó para este lado a Michoacán y ahora Playa Azul, una zona hotelera reportó bien Cehuatanejo, pues lo de siempre, al 100%, pero eso fue un 80 o 90% Cehuatanejo. La recomendación es que se cargue gasolina al salir a carretera, ya que siguen siendo varios los casos que atienden por esta situación. Con un turista que venía de Cehuatanejo hacia el lugar de origen, siendo que de Cehuatanejo a la caseta Feliciano son seis gasolineras y no cargó gasolina. Que porque no, estaban llenas. Estoy de acuerdo que sí, porque es el momento de la regresada, toda la gente quiere salir. Pero esperar media hora, una hora, a esperar tres, cuatro horas que llegue uno, pues está difícil. No sé cómo hacer en la autopista, pero sí es un tramo muy largo que no tiene gasolinera. Ahí en el pueblo de Inferiño venden, hay una gasolina chiquita, hay que meterse al pueblo, pero no saben bien, ahí está. No tiene señalamiento ni nada. Sobre la carretera ahí tienen garrafas, pero son gasolinas revendidas. Esperan que haya menos movimiento en el regreso de estas vacaciones. Que chequen su vehículo, que carguen gasolina, su llanta de refacción, su gato. Y ya son los últimos días para que cuando vayan a su lugar de origen no tengan contratiempo ni nada. No se desespere porque pues no llegamos al momento que ellos tengan una descompostura. El movimiento que estaba fue el sábado y el domingo pasado. Ahorita ya es, no solo así que las personas ya, los que quedan al último. Pero es un movimiento de unos 20%, un 30% más, es lo mínimo ya ahorita. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.